gloria sea el señor quien es el que vive hermanos y a su nombre a ver dónde están los que dicen aleluya a ver hermanos la gloria a dios un poco más fuerte a ver de este lado que digan un gloria a dios bendito y alabado sea el nombre del señor dios que no bendecida la comunidad santimoteo es están cumpliendo sus 45 años que el señor los bendiga muchas bendiciones con lectura presencia de dios dándole honra y gloria hermanos y hermanas amén nos ponemos de pie y cantamos este canto en mi corazón hay banderas a ver hermanos banderas de amor banderas de amor en mi corazón hay banderas de amor que es cristo ya vive en mí dios que no bendecir a los hermanos la eco celestial pues después de tanto tiempo verdad y nuevamente glorificando a que dios proportion es grande en mi corazón porque es cristo ya vive en mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor en mi corazón Hay banderas de amor que Cristo ya vive en mí Alzaré más arriba que todo sea, que todo sea, que todo sea Alzaré más arriba que todo sea, que Cristo ya vive en mí En mi corazón hay banderas, banderas, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor que Cristo ya vive en mí Alzaré más arriba que todo sea, que todo sea, que todo sea Alzaré más arriba que todo sea, que Cristo ya vive en mí Aleluya Desde que tú me diste a mi vida, que habías que vi la bestia y lo convertiste en alegría En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor que Cristo ya vive en mí Alzaré más arriba que todo sea, que todo sea, que todo sea Alzaré más arriba que todo sea, que Cristo ya vive en mí Alzaré más arriba que todo sea, que todo sea, que Cristo ya vive en mí En mi corazón hay banderas de amor, que Cristo ya vive en mí Alzaré más arriba que todo sea, que todo sea, que todo sea Alzaré más arriba que todo sea, que Cristo ya vive en mí Te alabamos Jesús Tu nombre es presente, santo, el respiro de toda la barca Hoy está que aburrida, Señor, canta a tus maravillas Aleluya Que ya fuerte batías de palma, Jesús sacramentado Porque Él está en espíritu y en verdad Han a gozar delante en la presencia del Señor El Señor está en este lugar Por eso con este canto, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Sin el Señor, hermanos y hermanas Mocucunta jasquejanó Chacan a gozar delante de la presencia del Señor Lo cantamos con todo el corazón Cuando se englurie a Dios Oh, amado Oh, amado Eres grande Que no muera por tu misericordia Aleluya Aleluya Santo ¿Qué sería de mí si no me hubieras? Aleluya 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 ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón No pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor No fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un macar Sería como un macarro herido que se muerde en suelo Oh, hería como un serbo que clama por aguantes y ciertos Si no fuera por su gracia y por su amor Si no fuera por su gracia y por su amor Si no fuera por su gracia Si no fuera por su amor ¿Dónde estaría, Señor? Te alabamos con todo el corazón Sería de mí si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Sería pasillo en mi corazón Vaya hacia tu mundo en mi dirección Si no fuera por su gracia y por su amor Si no fuera por su gracia y por su amor Sería como un pajar herido que se muere en suelo Oh, quería todo el cerdo que clama por aguas de tierno Oh, si no fuera por su gracia y por su amor Si no fuera por su gracia y por su amor Gracias por llamarnos a tu presencia Y seré de mí si no fuera por su gracia y por su gracia Y seré de mí si no fuera por su gracia y por su gracia Solo tú eres santo A pensar en la lluvia Tu misericordia es grande Chai la gloria, Dios Jay la gloria, Dios ¡Te amo! ¡Te amo con todo mi corazón! En este lugar queremos salir bendecidos y fortalecidos a través de su presencia No has venido para ver quien canta bien, no Tú has venido a buscar presencia de Dios Porque tu corazón necesita de su presencia Alza tu voz, hoy Dios te escucha Hoy Dios te dice, yo estoy contigo Dios necesita corazones agradecidos Por eso le decimos Levanto mis manos Lo bueno que has sido conmigo Venido Lo bueno que has sido conmigo Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito 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 Lo bueno que has sido conmigo Lo bueno que has sido conmigo Lo bueno que has sido conmigo Gracias, gracias, gracias Tú Por ayudarme, volver a decirme, gracias a tú. Gracias a tú, por ayudarme, volver a decirme. Gracias a tú, por ayudarme, volver a decirme, gracias a tú. Gracias a tú. He peleado las batallas, he ganado las carreras. He peleado. He peleado. He ganado. He peleado. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero alabarte, así glorificarte, permítame, Señor Dios te ama, llame de los ejércitos Reciba mi adora, Señor Y mi alabarte, así glorificarte, permítame, amable Aleluya Haya fuerte, batidas de palmas al Señor Haya fuerte, fuerte, batidas más fuerte porque es para Dios Colique Porque Dios colique en espíritu y en verdad Dios que no bendecir Conojen que no coordinar esta comunidad Dios que no bendecir Sigamos adelante en la obra del Señor La eco celestial, que el Señor los bendiga Ánimo mis hermanos Dios que no bendecir a nuestra hermana Julia Conojen y Quiló a través de Producciones Nahualá Que el Señor los bendiga Mucho ánimo a esta comunidad La invitación Pues yo pedí en verdad Con la autorización de nuestro párroco Ya que apenas hace como dos meses Pánica autorizar, verdad Que saliéramos de nuestra parroquia Dios que no bendecir hermanos Sigamos adelante en la obra del Señor A Él la honra y la gloria Aleluya A Él la honra y la gloria